Se estima que en Antioquia hay en riesgo alrededor de 3.000 empleos ante un eventual cierre de la EPSM-DiMás. Líderes del gremio indican que la tercerización laboral genera un complejo panorama para el gremio de la salud. Según la dirección de la Asociación de Hospitales Públicos de Antioquia, los odontólogos son los profesionales con mayores complicaciones a la hora de conseguir empleo en el sector salud. La tercerización laboral, los salarios y la contratación hacen parte del crítico panorama que se enfrenta. Los trabajadores, la gran mayoría, están hoy contratados por órdenes de prestación de servicios, por unos contratos pírricos que obviamente no le garantizan ni siquiera la seguridad social. Con constantes plantones, los profesionales de la salud buscan sentar su voz de protesta frente al panorama que enfrentan. Hoy en día, con la situación de Medimás, el futuro es incierto para cerca de 3.000 personas en Antioquia. Nosotros somos trabajadores de la salud, sin salud, llevamos en este momento los trabajadores de CIMED, llevamos seis, casi siete meses sin servicios de salud. La masacre laboral y de asistencia en salud a los usuarios se ve reflejada en instituciones como esta, ubicada en la Carrera 80 de Medellín, sumida en el total abandono con más de 300 camas cerradas. Música